No, te juro que no puedo más Y doy vueltas y vueltas pensando que es hora de hablar No, no puedo mirarte y saber Que no siento lo mismo que antes La ilusión como vino se fue No, prefiero pedirte perdón Y que pienses de mí lo que quieras Yo sé que es mejor A seguir empeñado en el juego De saber aunque quiera no puedo El amor escapó de mis manos No lo pude salvar y por eso Le pido perdón a tu boca Perdón a tu beso Perdón a tu llanto A tu corazón A tu pena Yo tengo la culpa de tu desencanto Le pido perdón a tu cuerpo Perdón a los sueños que juntos cuidamos A todo lo hermoso A todo lo hermoso vivido No puedo quedarme y mentir Que te amo Que te amo Mejor cada cual Mejor cada cual por su lado Sé que te amo Sé que es muy doloroso Entender Entender Que a los dos hoy nos toca perder Te pido perdón Te pido perdón a tu boca Perdón a tu beso Perdón a tu llanto A tu corazón A tu pena Yo tengo la culpa Yo tengo la culpa Yo tengo la culpa Yo tengo la culpa de tu desencanto Te pido perdón a tu cuerpo A todos los sueños que juntos cuidamos A todo lo hermoso vivido No puedo quedarme y mentir Que te amo Que te amo Que te amo Que te amo